El guerrero, de Bellarín, de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, de Baja California, de Sonora, arriba más caliente también compadrito, arriba Jalisco compadre. ¿Cómo todos ustedes se están piscinando? Todos dicen que estoy loco, pero me la pasó, no más porque siete días, me la pasó chupando. Pues en mi campo tampoco, si no lo debes en mi lado. ¡Levanten la luz que son marihuanos, comandos! Mucho dicen que estoy loco, pero me la ganas sonido, no más porque siete días, me la pasó chupando. ¡Chupando por lo que si no lo debes en mi lado. ¿Cómo todos ustedes se están piscinando? ¡Podrugodugio! ¡No más fuentes de Pfizer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!